Bueno, en principio, buenas noches y muchas gracias por una cosa inmerecida que son los aplausos. Nosotros no tenemos que aplaudirnos entre nosotros. Lo que tenemos es que comprendernos, no aplaudirnos. El superior, la comprensión, el aplauso. Esto que ocurrió con nuestro movimiento, este curso del movimiento nacional en la Argentina, que ahora, o que hace un tiempo se llama peronismo, antes no se llamó así, pero existió. Nosotros tuvimos gobiernos nuestros, como el del General Rosas, o como el de Don Hipólito Yrigoyen, que son los antecedentes, antecesores y también creadores del movimiento nacional en la Argentina. Perón ha sido la culminación porque él pudo, para suerte nuestra y desgracia de nuestros enemigos, ejecutar la revolución justicialista. Y nos ha dejado el ejemplo claro de cómo se hacen las cosas y también de cómo no se hace. Cristina Fernández de Kirchner, en la presidencia de la República, su asunción de la conducción general del movimiento, ha sido un fenómeno no lo suficientemente comprendido y desde luego no explicado. Porque todo el mundo creería antes que era muy fácil sustituir a Perón, hablando de Perón, que es lo que hicieron muchos, y así se los vio también. Hubo muchos engañados con, por ejemplo, con el turco sinvergüenza. No es cierto. Pero ya creo que se despertaron en el bache que se produce con la ausencia de la conducción, que parecía que era imposible de llenar. Repentinamente fue llenada sin nadie proponérselo, porque yo no creo que Cristina se lo haya propuesto. Cristina no es un profesional de la conducción. Es un profesional de la gestión. El proceso que viene ahora. Recuerden, además, que va a haber una elección, no esta de ahora, sino una elección a presidente, donde Cristina no va a participar como candidata a presidente, pero la vamos a tener en el gobierno mucho más que ahora, mucho más con las manos libres que ahora. Ahora tiene las manos ocupadas en hacer, y sobre todo en soportar el círculo de imbéciles que la rodean. Hay una superioridad verdadera, espiritual, profunda, en la actitud, el desarrollo y la acción de Cristina Fernández. Cosa que no hubo en ningún otro. ¿Quién dice, bueno, pero Néstor? Yo creo que no es cierto eso. Creo que cuando él falleció, en paz descanse, el vacío que se abrió fue un hueco asombroso. ¿Cómo se hacía para llenarlo? Es muy fácil. ¿Quién lo llenó? El pueblo argentino lo llenó. ¿Qué dijo ahora? Ahora, Cristina. Y fue así. Se encuentra con un fenómeno. De una persona rodeada por los lobos en el medio de una tormenta de nieve en el Ártico. Entonces tuvo que centrarse y pensar, bueno, ¿cómo hago? Porque me morfan ya. La forma fue una forma inteligente que no había ocurrido en la Argentina, que fue tomar a los jóvenes y hacerlos funcionarios. Entonces tú estás lleno de funcionarios de la Cámpora, del Movimiento Evita, de Magoya, de todo eso. ¿Para qué es eso? ¿Es para gobernar? No. ¿Es para que Cristina gobierne? Hay una rufla de sinvergüenzas empezando por el petiso duale que impugnan a la Cámpora porque resulta que otros que lo hacen ideológicamente son estupideces. Acá lo que cuenta es qué se hizo con el poder. El poder quedó en manos de nuestra gente, para nuestra gente. Tenemos un ejemplo importante de lo que ocurre y de lo que ocurrirá en América, que es la visita del Papa a Brasil. Lo que ha ocurrido es un fenómeno único también. Un fenómeno al que estamos acostumbrados nosotros los peronistas. El continente está hirviendo. Y el testimonio es lo de Francisco en Brasil. Porque esto se viene armando en todo el continente. Se viene armando en todo el mundo. El fenómeno es exactamente el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!